hola hola muy buenas noches a todos como están este hoy un viernes más de todo un poco pues estamos aquí como lampareados pero ya estamos ahora si estamos completitos la semana pasada nos fallaron por allá muy bien bastante movida agenteada mucho tráfico mucho calor sobre todo el tráfico muchos apagones para carlos cómo estás muy buenas noches muchas posibilidades y también ya preparados igual para lo que traemos ahora este viernes y éste y pues también igual muy mucho con mucho calor obviamente como todo el mundo lo ha vivido aquí en la ciudad y este y pues ya preparados para ver lo que sigue así es esta canícula está muy fuerte la canícula, la canícula, la canícula, canícula, a ver canícula o canícula no sé la gente que está que nos diga es canícula canícula con acento la i claro canícula la ves la canícula es joder lo dices canícula si yo también desde la semana pasada no, 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 no perdimos es el calor Exacto, es el calor A lo mejor es la pastilla Es la canícula Es la pastilla que reúna Ya, ya, vamos a ver De porcí De porcí De porcí De porcí De porcí Con pancilla Imagínense ¿Qué es lo que yo? Cuento a ver Porque soy Lázaro Lozano Saludos, Lázaro Ay, chiquis, ay, chiquis Oye Cálmense, por favor Saludos, Lázaro Saludos a Lázaro Saludos a Wendy Valenzuela Que hablé con ella hace unos días Y que acaba de De regresar a trabajar a los bravos ¿Ah, sí? Sí Que bien, sabadita ¿Hoy jugaron? ¿Hoy jugaban o jugaron? Jugaron ¿Y cómo era? Ay, les pongo Porque el juego pasado Pobrecito Les metieron una goliza Como 4-0, ¿no? Ajá Bueno Bueno Oye, chicos Pues el día de hoy Tenemos este De todo un poco Este, vamos a empezar A ver si un poquito Con el tema Pues si me lo seguí Son y luego Los vamos a ir relajando Y pues el tema Que toda la gente Trae ahora en las redes sociales El tráfico en la ciudad ¿Sí? A partir del día de ayer Y de ¿Qué te está riendo? No No, o sea Espérame, no Es cierto Fue tema en redes sociales Toda la semana, ¿eh? Toda la semana Pero bueno Sobre todo el día De ayer Ajá Y de hoy Yo cuando hizo más Crisis, ¿no? Pero bueno También mucha gente Se quejaba De la reunión tecnológica Porque ya iniciaron Algunos trabajos Este, pero Como les decimos En un video de comunicación Se les estuvo Bueno, mira Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Y pues obviamente Las consecuencias Y vamos a ponerlo En contexto, ¿no? O sea La realidad es De que ahorita Tenemos una Ya el tema De los puentes Y de los pasos A desnivel Que están en el área De las torres Pues ya De por sí Está complicado, ¿no? Porque ahí Ahí se están persiguiendo Pues hay bastante obra Pues se está haciendo ahí Y luego Se anuncia Esto del Segundo De la segunda troncal De transporte semi-masivo Que también ahorita Platicamos de eso ¿Verdad? Que este Inicien ya con los trabajos Ya de Pues empezar a A marcar Los lugares A donde van a quedar Las estaciones Estar empezando Desde luego Desde la De la parte De la Panamericana De por allá Por la aeronáutica Hacia acá ¿Verdad? Y este Y bueno Pues eso genera Un problema Y luego viene El otro programa Que es el El del El de la Pavimentación De algunos cruceros Principales De la ciudad Entonces Prácticamente Tenemos ahorita Tres obras Grandes Este Pues en En camino Pero fíjate Yo Yo Sí Más las de Bueno son tres obras O sea son tres Llamemos de Proyectos Proyectos De la ruta De la ruta Troncaluno Porque prácticamente Están rehaciendo Todos los paralelos De la ruta Troncaluno Entonces Pues la verdad Es que si hay Muchos Este Muchos Frentes Abiertos Entonces Esto genera Digo La verdad Es que nuestra ciudad Pues no tiene Este Como que Muy buena Muy buena Su planeación Y con esto Pues se complica Pero fíjense que hoy Yo estaba Agamado en chongo Con varia gente De la De la Que raro Empecé Así Este Empecé con mis Con mi Ahí con toda Mis Mis Buzo Ay Para que Fíjense que hoy Si hubo algunas discusiones Porque la gente Obviamente Pues está quejando Por esta situación Y a esto hay que sumarle Chicos Los accidentes Los accidentes Han estado O sea Como de película Volcaduras Los accidentes Tráiler este Que chocó el tren Hoy otro Otro trailer En la Panamericana Entonces a esto Hay que sumarle Todavía En la bronca Entonces Este Pero hoy Les digo Estaba yo en redes Porque la gente Es que Como es posible Que haya tanto Desorden en la ciudad Y pues mucha gente Enojada Entonces yo les decía Repérense Es que No Yo no entiendo A la gente O sea Y esto no es Defender a A los gobernantes Ni nada Pero yo Yo si prefiero Ver que el dinero Se está invirtiendo En algo A que Como en Sexenios pasados Pues que veíamos Que no se invertía En dinero Entonces yo si creo Que tenemos que ser Un poquito pacientes Si tenemos que ser Pacientes A Juárez le urge Le urge Un sistema De Semi-masivo De transporte Ya se está construyendo La gente dice Es que no va a funcionar El carril confinado Es que van Todavía A achicar Más La Panamericana Pues sí Pero también Cuánta gente Vamos a beneficiar Con este sistema De transporte También tenemos que entender Que la ciudad A la ciudad Le urge El sistema De transporte Y va a correr Con la principal Vía Que une a la ciudad De Pues del Oque Sur Entonces Creo que Creo que es un buen Proyecto Entonces yo lo que Le digo a la gente Es Demos de chance Al proyecto O sea Demos de chance Hacia muchos años Que no veíamos Estas inversiones En Juárez Estamos viendo También la inversión De la avenida Juárez Que la están terminando Del megaparque Del Chamisal Que ya está también Por iniciar Entonces digo Oye Pues qué padre Que le estés metiendo A la ciudad No, por un lado Mira Pásalo Que sabíamos Que iba A suceder Cuando se empezó A construir El puente Que está en Arizona Y Ah sí Arizona y Guatua Sí La gente Se empezó a quejar Dice Cómo nos van a sacar Tuja lateral Que no se va a bailar Le pasa Es que la gente Se encanta Exacto Oye Pues qué padre O sea Y con el puente De aquí Del bulevar Zaragoza Y Que cuál es la otra Las torres También la gente Decía Es que se va a hacer Un desorden Y esto y lo Y la gente Que lo está usando Dice Oye Es que Realmente No se hizo un desorden O sea Realmente Y por ejemplo Hoy Hoy me tocó En hora pico Pasar por la grasa Ella es de la De la salud Y la gente Como que Regularmente pasa por ahí Ya muy ordenada Cero tráfico Ya sabes Por entrar Por salir Entonces Que está a punto De abrir la gaza Yo creo que en una semana Dos semanas A más tardar Se abre esta gaza Y ahí vamos a ver Vamos a empezar A ver los beneficios De este tipo de obras Porque la verdad Es que la gente Que utilizamos esa vía Para transportarlo Por ejemplo Era mañana Si nosotros Era un desorden En la mañana Y ahora pues vamos A irnos directo Ya vamos a estar ahí En el semáforo Ese que era La verdad Es que hacía Unas filototas Para poder Pues es que Es que realmente Igual muchas veces Nada más La hacemos de emoción Porque la tenemos Que hacer No Y mira Y a lo mejor Se entiende Porque Si tú por ejemplo Andas en el 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 Obviamente es tedioso Y obviamente Y luego A esto suman Las temperaturas Que traemos Estamos hablando De 38 Sí Pero también Tenemos que estar Consistos Digo La ciudad Obviamente Sigue creciendo Y siguen aumentando Obviamente los vehículos Entonces Eso es lógico De ciudades grandes Exacto Que se empiece Obviamente A estropear El tráfico Ahora En Chihuahua Por ejemplo Digo Yo creo que La comparación No aplica Pero si En Chihuahua Se vio que Con el sistema De transporte Semimasivo Si se redujo La cantidad De autos O sea La gente Realmente Subió Como Adoptó El sistema Y lo usa Como tal Y el sistema Funciona Ahora A esto hay que sumarle También La parte De De la De la De la Imagen De la ciudad O sea Si la ciudad Tiene Un Unos bonitos Paraderos Camiones nuevos O sea ¿Cuántos nos Quejamos De las rutas Viejas De los Cacharros De que Por qué Permite Con este sistema La intención Es sacar A todas Esas ruteras Viejas De la De la Principal Avenida De la ciudad Entonces Oye Pues ojalá Y se Logre O sea Y nosotros Como cuarences Deberíamos De estar Contentos Y debemos De estar Apostándole A que eso Se logre No sé Pero si Ya pasó Lo de Que saquen Pues ya Dijeron Que no van A poder Circular Por ahí Mira O sea Es una Digamos Una Una Primera Etapa El hecho De meter El sistema Sin masivo Con una De las Estan En 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 Se cruzan Panamericanos Y se Viste Tiene Nació Triunfo Entonces Poco a poco Van Se están Moviendo Estas Rutas Ahora Yo creo Que va a suceder Lo que pasó Cuando Empezó La primera Ruta En 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 Lo usa Y está Fascinada Con esa Ruta Porque Atraviesa Si no te dejan A puerta De la casa Te proteja Super cerca Y te facilita La movilidad La primera Ruta Es de La Presidencia Presidencia Municipal Por todo El Genial Hasta Tierra Nueva Bulevar Zaragoza Genial Bulevar Y hasta Tierra Nueva Está Fantástica Esa Ruta También Que También La están Reparando Todos Los Paragres Están Rehaciendo La Interesante Y bueno Al final Del día Va a ayudar A muchísima Gente Y pues No se molesten Si Hay que Hacemos Conciencia Ya Nos van a abrir Los puentes Como dice Almanzo Una o dos Semanas Abriaran La Garza Eves De la Salud También El puente De las Torres Y Zaragoza Y Ya También Pronto El Otro Que está Acá En Tuflo Borunda Y Villarro Torres Que También Lleva Bastante Avance Que Las torres Hasta Centro Mira Desde Bueno El proyecto El proyecto Está Desde El Boulevard Independencia Agarrar Las torres Y prácticamente No vas a agarrar Un solo Semáforo Hasta La Punta En las calles Acá Hasta La X O sea Es El proyecto Es muy Ambicioso Es un Multimodal Pues Ojalá Y lo Podamos Ver De Ahora De Mira Con Un 50% De Esas obras Yo me conformo O sea Yo no llego Eso Hasta Como estamos Ahorita Que También Por ejemplo El cruce De las torres Perdón De Boulevard Zaragoza Y Oscar Flores También hace Mucho Que se le tenía Que haber metido Y ya se nos ha metido Que forma parte De este proyecto De las De los De los Cruceros Los cruceros Y también Avenida De los Aztecas Y me parece Que la verdad Es que Abandonado Y de repente Ahí está Entonces Ahora Y no le están Pasando la maquinita Ahí Este Resecando El asfalto Están levantando Están metiendo Concreto hidráulico Bueno Concreto hidratado 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 Hice desplantar Cuando Quitas Bueno Están haciendo Una No No Desplantando Están quitando Todo lo que hay Y están Así Están Oh Ok O sea Todo Porque La verdad Es que Si son De ahí Pues La maquina Y todo Que también A la gente Que vive En esta zona De la chida Lo tendría a gusto Porque hace mucho Que no Se Claro Y aparte Cuando vean Cómo van a terminar Los cruceros Con concreto Y todo esto Digo Este No la mantenemos Quejando De que los baches Que esto Que el otro Bueno Es un Es un A lo mejor Es una aspirina A lo mejor Es una aspirina No estamos Diciendo Que eso Va a resolver Toda La problemática Que tiene La ciudad Pero pues bueno Pues al menos Están de pieza Oigan Pero también La gente No tiene por qué Estar saliendo De su casa Eso se nos olvidó Oye Fíjate que la gente De Canaco Este La gente De Canacinta Estaban muy contentos Porque ellos decían Que ya estábamos En condiciones Para poder Al semáforo Amarillo Y hoy El gobernador Les dice En iguas Seguimos en naranja Y a ver la semana Que entra Que pasa Y así Estamos yendo De semana En semana Y pues la verdad Es que lo están Dando en la torre A los comerciantes ¿Verdad? Este Hijo Es que esto Es un tema De Yo comienzo A estar ya Como que de acuerdo Con la Canaco Con la Canacintra Pero luego ves Toda la parte Esta de De los contagios Y todo esto Dices tú O sea Este Y saben ¿Cuál es la bronca? Somos nosotros La bronca Somos nosotros Mira Ahorita Llegué por ejemplo A una tienda De conveniencia A comprar unas cosas Toda la gente Sin conveniencia Y luego Volté yo a ver A ese señor Y luego le hace O sea No Esa no es la solución Entonces Entonces Este Es culpa de nosotros Sí Definitivamente Nosotros somos los que Estamos ocasionando Que esto se alargue Y se alargue Y se alargue Es culpa de nosotros Y creo que Pues si tenemos que poner Un poquito más De nuestra Un poquito Muchista Es la desesperación Es la desesperación Pero sí Definitivamente Se está viendo el resultado Y nos favorece Oye Pero es que aparte No es tan difícil Cuidarse O sea ¿Qué tanto te puede costar Traer un cubo bocas Bien puesto? Sí Porque hay que decirse Que el cubo bocas No se pone No se tapas Solo la boca Se tiene que tapar La nariz Y boca Porque la mayoría De las personas Y se entiende O sea Yo sé que con el calor Pues está terrible Estar ahí Respiras tu boca Y te ahoga Y te ahoga Pero Pero Sí Yo prefiero eso A darnos después Y que me tengan que Intubar Claro Ajá Que está contagiando Y fíjate que Ya entrando un poquito En el tema Y digo No vamos a profundizar tanto Porque no es el tema principal Pero sí En este caso Pues sí te deja mucho Que decir Porque Es una cifra Que realmente No se está contando Se está contando Los contagiados Y los muertos En este caso Pero realmente No llevamos la cifra De los asintomáticos Entonces El contagio Pues obviamente Se está dando También por ahí Porque sin darte cuenta Tú lo traes Y lo andas es por siempre Lleva el contrato De la gente que entra Al hospital Ahí está Bueno no de la gente Que sale O sea No te puedes empezar Exacto Y nada menos Dejame nada más Le contesto rápido A Elsa Jasmine Gamboa Que nos dice Este proyecto Quien lo está llevando El gobierno federal Con el estatal Yo creo que es el proyecto Que estamos hablando El proyecto del multimodal Es del gobierno Del estado También Tiene Tiene participación Del gobierno municipal El proyecto De los paraderos Y de la Ruta truncada Que es También del El estado Recordemos que hay Un fondo Del tema Del fideicomiso De puentes Entonces Todo ese recurso Que le está recabando El fideicomiso Le está invirtiendo En esto Pero es un tema De gobierno del estado El de los cruceros Principales Es completamente Municipal Y el de la Juárez Y el parque Chamizal Es cederá Nada más Para Entonces Como que Ahora sí Que está Como que muy balanceado Como que cada quien Está Está metiendo Y un saludo Para Elsa Que nos Hace su pregunta Gracias chicos La gente Que nos está Sintomizando Por la red Por Facebook Pregúntenos Aquí si no sabemos Lo inventamos Perdón No se creía No se creía No se creía No se creía No les comentaba Nada más que nada menos Ya lo empezamos a notar Al menos en lo personal Con amistades Ya muy cercanas Que definitivamente Digo Están guardando En la cuarentena Y todo Pero Son asintomáticos Se dieron cuenta Porque en la empresa En la que trabajan Les hacen la prueba Como chequeo Se puede decir Y ándale Que sale positivo Pero sin embargo Hasta ahorita No han tenido Ningún sitio Bajo Gracias a Dios Y que bueno Que Por ejemplo El día de hoy Pues sucedió No es bueno Si sepas Que el día de hoy El papá De uno de nuestros compañeros Lo diagnostican Ya con Positivo de COVID Y obviamente Pues el compañero Pues lo mandamos A la cuarentena Por seguridad De todo Pero no tiene síntomas También No tiene síntomas Exactamente Que bueno No El compañero El señor Si ya tiene síntomas El papá Pero El empleado De nosotros No tiene todavía Síntomas Que por ejemplo Le mandamos un saludo No vamos a decir nombres Este Pero Este Pues por seguridad No andamos a Sí, sí, claro Y también El fin de semana Me comentaba una persona Que estuvo Un familiar En su casa Que la semana Resulta positivo Y luego se va a ir Hace la prueba Toda la familia Y resulta que no Todos salieron negativos Entonces También hay que Es como Perdón Como esta variante ¿No? También hay una conocida Que de repente Por el trabajo Del esposo Tiene que viajar Y era un vuelo Internacional Y la misma Magitadora Dijo Y dice Si tienes que hacerte la prueba Porque si no No te puedes salir Entonces Se hace la prueba A él Y él da positivo Hace la prueba A ella También da positivo A sintomáticos Tienen un bebé De un año Y poquito Le dice El doctor No hay que hacer la prueba Porque se mejoramente También Pero hay que Cuidarlo Cuidarlo Y la señora Que le hace ayuda En casa Pues todo el día Está con el bebé Y con ellos También Y a ella Nada Negativa Y ya le hicieron La prueba La segunda prueba Después de La prueba rápida Y la PCR No Les dan una Al inicio De tratamiento En los 15 días Ya salieron negativos Todos Incluso la señora De pieza Porque hizo También con ellos La cuarentena La cuarentena en casa O sea entonces Muchos médicos Mencionaban Que Venga Venga No te vas Sí No O sea Mencionaban Esto Que es No la resistencia Al virus Sino más bien Como que Nos estamos Acostumbrando Pero De todos No O sea No sabemos Pero no podemos Bajar la guardia Porque no sabemos A ti te da sintomático Pero a mi me pega Es seguro Es como cuando Vamos a comer A un restaurante Y los cuatro Comemos el mismo Platillo Y al otro Superman Al otro Nada Al otro Medio leve Y el otro Se sirvió Más Entonces No Cada O Es muy Distinto Así que Diarrea Chorillos Normal Tengo panza De perro En calle Oigan chicos Pues que padrino Bueno Como andamos Con la gente Vamos a saludar Gente Un saludo Un saludo a Maru Que nos está saludando Hola chicos Jonathan Aragón Que ahorita nos está viendo Daniel Antonio López Serrera Reina Venegas Nadie te preguntó Del tiktok El fan del tiktok Un saludo Jonathan Este También También Daniel Antonio López Serrera Que siempre nos ven Muchas gracias Ay bien cruz También Así bien Muchas gracias Oigan Este Y bueno Recuerden que además De estar aquí En el noticias También tenemos Otras plataformas Que es una de net En facebook También Ahí te digo Por si también Por si también Tampoco En tu moda En Ciudad Puedes Paso las cruces Y revista net También a través De facebook Y nuestra página De todo un poco Denle un like Y un regalo Compartiendo Notas Oigan chicos Y luego Pues te dicen Que están analizando El proyecto Para un tren bala A ver ¿Cómo está eso? ¿Quién te sabe Chico? ¿Quién los modos Lo dice? Quiero creer De aquí De aquí De Chihuahua De un tren bala De tecnología Ay ven Voy a cuidar Con el perro Ay ven Como voy a asar Así Le voy a cobrar Los asustos Sí La factura Estamos esperando Que nos patrocine Estamos impuestos A los patrocines Bueno de la segunda marca No creo que Nos quede su ropa Ay claro Te queda Sí Te queda Oye ¿Sí? ¿De qué? ¿De Sara? Ay claro Sí Queda Y ahí Apresar 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 Vas a parecer Un bolista De champú Pero Este cuarentena No ha dejado Nada buena Oigan chicos Y un aplauso Al público Que tenemos aquí En las gradas En las gradas En las gradas En las gradas De Canal 5 ¿Te acuerdas? Que te daban el pastel Este del nuevo Pueblo De granos Eso todavía existe ¿No? A ver Si nos remontáramos Al Canal 5 ¿Qué personaje sería Cada quien? ¿Tu Nicolito? A mí no me tocó Para empezar Puede ser ¿Tu Nicolito? Yo no sé No, tú serías Leazar Lara Yo sería Fismauri Y tú Serías Clemente Y Clemente Palma Sí No, o sea Si quieres No Ah bueno Ah bueno Los chicharines Empezaron en el canal Sí Bueno Yo creo que la gente Los ubicaba No, no Pero los ubicaba desde Televisa No, no, no La fama de los chicharines Se hace en el Canal 5 Bueno yo los conocí Y luego se los ubicaba Se a Televisa Y ahí pues como que se posicionan ya Este Más fuerte De la sala en el circo Te acuerdas Sí, sí Pero realmente Los chiquirines Eran los Eran los que partían Plaza En el Canal 5 Ay yo no ¿Te acuerdas de los chiquirines? Sí, sí Pero Yo recuerdo a ellos En Televisa ¿Era México o qué? Y a veces Del Canal 5 ¿Por qué te regalaban? No te regalaban Sí De hecho Te regalaban Cubos Fresh De hecho Carlos Me ayudó a veces Ellos eran del malete Los chiquirines Y allá Tendrían los chiquirines Esos dos Y se sabe toda la Colegrafía Toda la taza Del cucharón Y de los chiquirines Sí Pero perteneciste Un saludo para Wendy Que es súper fan También de ellos No, se llamaba Persico Y a Wendy ¿No? ¿Qué? 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 Esto se da en base a que se está estudiando un proyecto y están viendo a ver si hay factibilidad para hacerlo Pero esto es muy complicado Sí, realmente es muy complicado y si esto se diera, obviamente falta muchísimo Sí, sí, sí No, no, tendría que pasar mucho Pero algo que sí va a pasar son los paraderos subterráneos que van a estar en... Ah, bueno, no es tema del transporte Hoy revelan que va a haber algunos paraderos que van a ser subterráneos Y la gente enojada Es que no es posible que la violación ahí... Pues es lo que dice la gente en la red Es lo que está diciendo la gente ahí, pues la violación Sí, o sea que como son subterráneos, pues que ahí va a haber inseguridad, violaciones, esto, loco Y yo les digo, oiga, pues espérense, pues deje primero que estén Ya vamos, ya vamos Oigan, aquí me dijeron Cuanto oscuro y todo No, es que han pasado ustedes por el... El túnel 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 ¿Tú qué estás haciendo ahí? Porque si atraviesa el tren no puedes cruzar el... Pero por qué quieres ir haciendo tú? Ah, no, pues porque... Bueno, pero entendamos... Porque el lugar es... Pero entendamos una cosa... Pero entendamos una cosa... Es una cosa de dulces Donde todo es diferente Entonces entendamos que el túnel... Digo, es un túnel que no... Pues nada más es una... Sí, sí Esto es un paradero que va a tener equipo, que va a tener iluminación, que debe de tener seguridad privada desde luego Entonces... Bueno, pues hicimos que hablar desde el centro No, 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 no No, no, no No, no se vean Por ejemplo, en la ciudad... Entonces es que lo conoces ¿El del centro? Ajá, sí Es que es una... Sí, 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 sí Pero de todas maneras empezaron a orinarlo Ya hubo de orines Y no solo orines, es poco lo que... Mira, en la ciudad de Chihuahua hay un paradero en la zona centro El que está debajo de la catedral Ahí, o sea, para poder bajar, debes de pasar tu tarjetita O para el acceso O sea, entonces... Con batalla Entonces, para poder bajar, debes de primero mostrar tu tarjeta O hacer el impuesto de dinero Seguramente también aquí va a pasar eso O sea, no va a estar, digamos, de libre paso Bueno, ojalá Ajá Ojalá porque eso... Y aparte tiene horarios Sí, eso es natural que le da más control Obviamente al... Es como la ciudad de México Así está en la ciudad de México Ahora, también A ver ¿Por qué está todo domeado el túnel? ¿Por qué está todo... O por la gente Nosotros, o sea, sí Nosotros sabemos que otro ya va o no O sea, pero bueno En fin Este sí va a haber subterráneos Y ahí va Y ya vimos quién va a andar aquí A quien va a ir Acá di que me descubre No, y... Y eso pasa Es cuatro o cinco personas Están aquí Esos paraderos que están destruidos Pasan hasta en los mejores países Sí, claro Sí Hasta en París Sí, hasta en París Pues es como todo Hay estaciones muy grandes De metros Ajá Y eso Hay porque las tienen que hacer Sí Nada más en este caso Lo que tú dices ¿Por qué están destruidos? Bueno, ¿por qué está vandalizado? Porque la gente lo... Bueno, nada más en este caso Pues sí hay que comentarle a la gente Cuídela No, 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 no No, no, no Aguátese poquito Así Vaya al baño No es que con chino Tiene chance en el OXO ¿Cómo andamos de la gente? Oigan Pues vamos a cambiar de tema Y ya para cerrar con las demás Este Digamos serios Porque aquí Hay todo menos De verdad Serios Este Los apagones Los apagones Ya me tocó ¿Ya te tocó? Ya me tocó en la semana Ya me estaba sintiendo Ya me estaba sintiendo Muy obviamente Discriminado Discriminado Ya nos tocó Precisamente En la semana A principios de semana Pero fue en la mañana Y ya este Y pues sí Regresó Igual a luz Hasta eso Que no fue muy tarde Cuando regresó Para 12 Una de la tarde Pues anoche Los vecinos Descenderon Hicieron su Hicieron manifestación De hecho Este Pues ya llegó Hasta el municipio O sea Nada más que aquí El problema es No es que no es un No es que no es un problema Municipal Es un problema Ni siquiera estatal Ni siquiera estatal Es un problema federal Pero si ya El municipio Ya subió en un punto De acuerdo Para poder mandar Un exhorto A la comisión Pues para que Para que pongan Atacción para esto Ahora Lo que dice La comisión federal De electricidad Es Es que todos Tienen los aires Prendidos Es que Los aires Van a usar Todamente Lo que están Que no sabe Donde vivimos Bueno A lo mejor No sabe Porque muchas veces Los superintendentes Vienen de allá Del sur De fuerza vaca De la primavera Pero aquí no Aquí estamos A 40 y tantos grados Y la gente O sea Aquí hay adultos mayores Que a veces necesitan Del suministro Por alguna No Mira Deja Que tiene que estar Perdón Que me interrumpa Pero Ahorita por ejemplo Inicia A lo mejor Este problema Pero Al menos Nos estamos dando cuenta Que los aires evaporativos No están funcionando Ya no se están dando bastos Entonces ahorita La gente lo que está haciendo Es cambiando A mini sprint Entonces O a unidades De refrigeración O a unidades paquete Exacto Pero en este caso Por ejemplo Pues quiere decir Que esto Va en incremento Año con año A partir de ya Exacto Entonces si La comisión Tiene que Pues prepárate Y sanizar A futuro Es una empresa De clase mundial Que va a ser Porque obviamente Si ahora En clase están batallando Con los mini sprint Entonces el año que viene Va a dobletear Esa cantidad de mini sprint La verdad Y es que aparte De esto Muchos chicos Cada vez es más accesible Tener los mini sprint Claro Antes teníamos mini sprint Era muy caro O sea que no lo podían comprar Y ahorita no Ahorita ya Está ahí mini sprint Min sprint Marca Lucía ¿Verdad? Que La marca Lucía Te cuesta hasta 3500 O sea ¿Lucía? Sí O sea Con marcas Patito Patito ¿No? ¿Ya no se cuesta? Deme cuatro Buscando Lucía Dijeron Dijeron Que estaba barato No, no O sea Una marca genérica O Sí, sí, sí Digo Es que lo que hizo Es una genérica Exacto Exacto No, no Esos son muy caros Entonces Entonces a lo que voy Es de que Cada vez es más fácil Es como las televisiones Antes una televisión Era muy caro Era una pantalla Y ahorita ya te compras Esas pantallas De 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 Y Hasta Pues sí Es de unos baratos Que te la dan En Que te sale Igual Que te Lo decimos Pero aparte Fíjate Lo 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 Fíjate Pero es que A ver Si No 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 Dale Dale No 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 Son Televisiones De Bajo Precio A eso Me refiero Así Que la Gente Pues la Saca A mil Mensualidades Así es O sea A ver Tú no estás Endeudado Por la Tarjeta De Crédito Pues todos Estamos Endeudados Y al Final de Cuentas Espérate O sea El chiste De Cuentas Solo Porque Al final De Cuentas Déjenme Terminar Al final De Cuentas A lo Que Voy Con El Recibo Terminando Es que La Sacas A 50 Mensualidades Y Terminas Pagando Lo Que ibas A parar Por una Televisión Ya Aclarado No me dejan Aclarado No me tachan De que yo De que Clasista Que es Yo también Tengo Préstamo En Tén Todo A Si Pagas 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 A mi Telefono No Y Me han Dijo Yo Soy Cobrador De Banco Azteca Bueno Ya pongan En serio Chico Pasa Madreta Ustedes Se Pasa No le pueden Subir al aire A este Cero Porque Ya Está No 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 Cambiando De tema Vamos Vamos A La Pobrecito El 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 En Mi vida Oye Lo traen en todos los memes Con la carita Y luego con la otra Están Están buenísimos Los Pues compártelos De WhatsApp Oye Pero bueno Esto sucedió Porque en una entrevista Que hay una Una dinámica Donde ponen Este Su esposa No Su esposa Ah Su esposa Su esposa Ajá Entonces Ahí se pueden Como Entrevistarse Y Pues A Como el De Los Derbez No Pero no No Porque no es Es un parecido No No es familiar O sea Ella Es como Un tipo Como Un Bueno Pero es Como Como el Programa De Este Derbez Del Muchachito ¿Cómo se llama? Del hijo El José Eduardo Que tiene su programa De YouTube Y que invita al papá O que invita a la mamá O que invita a la estrella Algo así Y los entrevista Pero pues acá Acá se tocan temas Serios ¿No? Ajá Entonces Están pues Platicando Y revelan Como aquí No como aquí No como en este Habla de Bueno Entonces Ellos revelan O Más bien Ella Deja ver Que hubo un momento En que se Se separaron En un recuerdo Ajá Que fue una Una Con una crisis Y que ellos Dieron los permisos Para conseguir salir Con alguien No hay problema Y demás ¿No? Por mucho acuerdo O sea Luego se dijeron Ah pues ahora le va No pasa nada Pues sí Pero no te metas Con el amigo De tu hijo Bueno Bueno Es el gastro ¿No? O si es su hijo Sí Entonces Ella Reveló Una vez Ella Ella reveló Que tuvo Una relación Con un cantante Que salió De su hijo Ajá Y pues la verdad Es que ahí Se explotaron Las redes Porque mucha gente Empezó a llamarla A ella En fiel Y a él La víctima O sea Si hubo uno Que estaba Bien pinche tirado Este Como A uno No le podía poner El cuero Y a este Will Smith Que es millonario Y este famoso Y todo O sea Uno que puede esperar Lo que hay que hacer Y otra vez decirle A la gente A ver Lea Sí Primero lea Ajá No lea nomás El título De que De que Le hizo No Ajá O sea Ellos están De acuerdo Hubo un O sea Le dijo Tú por tu lado Yo por el mío Tú puedes Decharte lo que tú quieras Yo también Y la otra dijo Pues preste Ah Yo creo que En toda la casa Y vio al amigo Y le dijo Vengase Lo que caiga Porque Es que está bien Lo que sí Es que creo Creo que A lo mejor Eso puede haber sido El error de De involucrarse Con alguien Mucho menor Ajá Y aparte Amigo de su hijo Claro Porque quieres También es hijo Del otro Y son amigos Seguramente van a tener La amistad Por algún tiempo Y luego Cuando terminamos Pero eso se da mucho Yo creo que Se da mucho Sí Es que aparte Ellos han dicho Que tienen Del O sea Del De tu hijo Del Chavito Se lo mandan a la mamá Ah sí Hay mucho Pero es que aparte Ellos han dicho Abiertamente Que tienen Una relación abierta ¿Pero qué? Subieron a cabo Sí Y como que ellos Sí ¿Por qué no? ¿No tienen con qué? Pues ahorita está de moda Bueno Yo conozco Muchos chavos Coyendo a las señoras De amigas De que los papás Anduvieron con amigas De las hijas Ajá Bueno Bueno Eso se llaman Ramo Verde Sí O Chuvete O Chuvete Ahora Lo que pasa Es que normalmente Socialmente hablando Eso estaba más aceptado Es más aceptado Aunque esté mal Eso es lo que yo digo Que una mujer ¿Y qué tiene? A ver que la mujer Hubiera pasado Me gustamelo Como dijo La verdad Es un jueguito Lo probé Me gustó Me gustó Me lo compré Y ya Oigan Bueno De hecho Will Smith Dice ¿Qué hubiera pasado Si hubiera sido Otra vez Si yo Hubiera Tener una relación Con el amigo Con el amigo De mi hijo Con la amiga Ah Porque aparte Dicen Dicen Que Will Smith Batea para los dos lados ¿Qué tiene? ¿Ah sí? Sí ¿Y qué tiene? No, no, no No, no Dicen Las amigas ¿Qué tiene? La chimotra La Jolly ¿Cómo dice? La Rodra Una amiga que tiene Que se llama Rodra Entonces bueno Esto Parece que Están drogados Esta gente Lo voy a decir Productor del programa Ya no me puedo Comenzar Oigan Yo también Pues A poner sobre la mesa Y sobre las redes sociales Las relaciones Había Porque mucha gente Me dijo Oigan Pues que tiene Que también Así sucedió Con María Así sucedió Con mi esposa Y fue lo que nos ayudó Para mejorar la relación Y hay gente que dice Fue lo que nos ayudó Para 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 Buscar A ver Si para 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 Algún estudio Que haya Sobre eso Porque yo Si creo Que es interesante Porque yo creo Que la mayoría De la gente A ciertos años De las relaciones Empiezan a tener Como que Esos Perdidos Aparte Yo creo que eso A lo mejor Viene desde siempre Pero ahora Ya la gente Ya es más abierta La gente ya dice Ah no Pues es que tenemos Una relación abierta Y Él se va Por su lado Como decían Las señoras antes Gracias a mi mamá Al amante de mi esposo Mi matrimonio ha durado Muchos años Antes decía eso La señora Que de hecho Ya no sabes Si realmente Era porque Estaba Estaba Acreditando A lo mejor Eso O realmente Era del inter Para afuera Lo que está diciendo Ay no Pero si te están Pudiendo los cuernos Y a ti no te parece Pues lárgate No Pero Volvemos a lo mismo O sea Es un acuerdo Entre la pareja Es que ahorita Es más fácil Si tú y tu pareja Tienen un acuerdo O el que sea Y a lo mejor Si porque Mira nosotros No nos parece Antes la mujer Dependía mucho del marido Sí porque Inclusive Eso era lo que Antes no era de acuerdo O sea El hombre decidía hacerlo Y La mujer Tiene que seguir A su hombre A donde sea Y como sea Y aguanta Que aquí es donde Yo creo Que es donde Entra la polémica O sea Que O sea Entonces ahora Pobrecito Will Smith Y maldita vieja No No Es que la gente Así lo está viendo Porque no conocieron Pero la mayoría De la cárcel Está victimizando A Will Smith Y si fuera al revés Como dice Carlos Pues a lo mejor Dijean Mira que fregón Mira la viejota Que Yo creo que se va De los dos lados No no Pero digo Ahorita porque es la noticia Del momento Pero conforme Esto hace tiempo La gente misma Se va a ir dando cuenta Lo que estamos haciendo El trato Obviamente que ellos tienen Entonces Literalmente Entonces aquí No hay ninguna víctima Exacto Realmente no Que fue un acuerdo O sea Los dos Fue un acuerdo Él sabía Exacto Lo que estaba pasando Entonces pues bueno La gente le encanta Le encanta Pues a todos También a ti También a ti También te vi Estaba poniendo En las redes Que te cuido Y que te cuido Y que te cuido Y que te cuido Oigan Oigan Todos vamos Will Smith ¿Qué encontró A Anahita? A Anahita A Anahita Rivera Anahita Rivera La chica esta de Glee Ah sí Ya la encontraron En el cuerpo Ya la encontraron Le han hecho muchos homenajes A sus compañeros de Glee Lo último que yo supe Es que de alguna manera Ella estaba salvando Sí Las investigaciones apuntan A que al parecer Los dos estaban nadando Y que no sé Ella como que se atoró O una cosa así Y ella lo que hizo Lo que hizo por su último Esfuerzo Esfuerzo Fue a entrar al niño Al bote Y ella se quedó A preparar Porque bueno Cuando se anunció La desaparición Y las circunstancias Extrañas Mucha gente Se acordaba también De sus dos compañeros Que ya han muerto Que uno fue por suicidio Y el otro fue por sobredoso Bueno Entonces Toda la gente decía No ¿Cómo es posible? A lo mejor ella también se suicidó Pero no Ya la apoptopsia Rebloque ni alcohol Ni drogas En su sangre En el día de su muerte Y por las condiciones En que encontraron El cuerpo Las piernas Estaban en el lado Las manos Pues sí Como que estuvo luchando Durante mucho tiempo Para poder hacer Pues eso Lo que pasa es que En el agua Con mucha vegetación Hay mucha vegetación Que se pudo atorar Con alguna Con el bro A raíz o algo Este Y aparte de esto Digo No tiene mucha lógica Porque Si yo me voy a suicidar ¿A qué llevo a mi hijo A dejar en el lago? Ah, no Definitivo Oye, me aviento Y me siento Pues me mato Y ya Pero a qué me llevo el niño Y todo En los videos Y todo Que él estaba mostrando Pues se ve que ella Iba realmente Como a un momento De relax Con su hijo Entonces Desgraciadamente Ya la encontraron Desgraciadamente Y afortunadamente Porque hubiera sido Más triste Que no lo habían encontrado Y estar con la familia Pues se desazazona De qué es lo que pasó Hubo una imagen Que la verdad es que sí Pues sí Es muy como establecedora Cuando llega su hermano Al lago Y que el hermano Corre por el lago Y hasta que ya se da cuenta Que está dentro del agua Y empieza como que A reclamarle al agua Y demás Y también cuando Y la pareja Cuando el papá del niño También llega Y de hecho Él mismo su pareja Se dice Cuando yo llegué Le pedía a la boca Me la regresara Como fuera Pero me la regresara Entonces sí Fueron cosas Sí, muy triste Fíjate que anoche Estuve Perdón que te interrumpa Anoche estuve Este En el disomio Estuve viendo La Historia Pues sí Pues toda su trayectoria Dentro del musical Este de Glick Que la verdad Que fue un musical Famosísimo Anoche Y la chava Era súper talentosa Era súper talentosa Cantaba fregón Este Muy guapa Este No O sea Qué lástima Y también Pues todos los seguidores De esta serie Que también recordaron El día que Encontraban A la protagonista De la serie Estaba Pleno Apogeo De la serie Este Que fue justamente Un día Coincidió Pero fíjate Que ahí Digo También es una desgracia Pero creo que es diferente Porque dices tú Bueno pues él Se quita la vida O sea Él se pasa De la droga Y se muere O sea Estabas buscando Una consecuencia De esa En este caso Pues es un accidente Oye chicos Pobrecita Araya Este Descanse en paz Descanse en paz Y vamos a cambiar De tema Oye Otros Este Incidentes Este Que se volvieron Muy virales La semana Pasada Este Pues El escándalo Con Lidia Brito ¿No? Que Que le pone su frega Yo no sé quién es Y ya me tiene hasta la palabra Lidia Brito No No Si ya Queremos que se vaya De México Oye De hecho Hay una iniciativa En Chile Incluso Es cubana Es cubana Y está haciendo Todo ese desastre Es que dentro De la bronca Cuando Cuando se supone Que golpearan Al papá Sí Este Se supone Que era el hijo Que estaba hasta La madre De los mexicanos Ok O sea Se supone No está comprobado No está grabado O sea Hay videos Pero no tienen audio Los videos Entonces Este Pero está comprobado Que le robaron La cámara Al reforzar Porque no lo van a golpear Le robaron la cámara Y entonces No se ve como El novio Lleva la cámara En la mano Entonces O sea Este Y luego La La Iba a decir una mala palabra Pero no Porque me echan encima Las 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 Este La 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 Esta Este ¿Cómo se llama? Libia Sale a dar un video Sale a dar una declaración En sus redes sociales Obviamente está Este Aconsejada por sus abogados Porque incluso ella dice Ahora Este Es el turno De Mis abogados Pero primero Pide disculpas Le pide disculpas Este A él Y A todos Los mexicanos Este Ella dice Que nunca dijo eso Que nunca dijo Que estaba Harta En los mexicanos Dice que Ella Fue con el paparazzi Y le pidió Que no la fotografiara Y que el paparazzi Dijo que no Y ahí fue cuando Ya se puso Se calentaron Las rapas Obviamente Lo que ves El video Y Ves que está No Está Está super actuando Está Tiene un guion Ahí escrito Ahora Dice Y pide disculpas Y luego dice Ahora que hablen Mis abogados Y los abogados Dicen Vamos a demandar Al fotógrafo O sea Dicen Primero le pides disculpas Y luego lo vas a demandar O sea Bueno Pues si Pero No tiene No tiene Coherencia Dice uno Y luego el abogado Dice que lo van a demandar Al fotógrafo Ajá ¿Cómo andamos de tiempo Chicos? Nos faltan 10 minutos 10 minutos Para chutárnoslos Con ¿Qué es Lidia? No 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 Yo por mí Que la acuerdan de México Y que la regresen a Cuba Y que allá Que haga su carrera Sí está Sí está Ay Incluso salió este Ay ¿Cómo se llama? Un cubano Que salió En Bailando por un sueño Lenny de la Rosa Lenny No No Adrián Adrián Di Monte Adrián Di Monte Salud una declaración Por Este Por favor No No O sea En contra Que Que no querían Que todos los cubanos Somos así Este Que ya está mal Oye Pues Sí Mami También dijo Que la corrieran Que la sacaran O sea Dijo Esta niña No tiene Hashtag Te me vas de México Te largas a la Ya sabes Porque digo Así hablarían Así Yo no Así lo diría Oigan Oigan Chicos Este Pues Te invitan a Libia Pero Porque ahora sale Es bueno Un chisme De que al parecer Televisa Le va a La bloquear La va bloquear Los proyectos Y ya no la van a dar protagonistas Oigan Es una de las pocas Que tenía Que tiene Susidad todavía En Televisa Que tenía contrato Que bueno Que le des más trabajo A esta Eva Sedeño Si Eva Sedeño Ah se llama Si la chica esta Que salió En Te doy la vida La chava Mexicana Súper talentosa Muy guapa Morena Morena O sea El estereotipo Del mexicano Y que ya Dejen de meter A esta güerita De ojos azules O sea Que pongan Al mexicano Como de eso O sea Oye Como los anuncios De No se han fijado Los anuncios Ya voy a decir Una marca De Julio Regalado No los han visto El Julio Regalado Pues es buenito Penocito Así como Así como El papel De que ataque Este Es un papel Como medio Menonita Así muy Muy blanco Este Y ahora Lo que hizo Soriana Para que la gente No los atacaran Meten a Julio Regalado Y luego meten A un morenito Así Y el morenito También Interrapa El anuncio Entonces Este La gente dice Que lo hicieron Precisamente Por este tipo De Pues es que ahorita Ya no sabes Por donde van a ¿Por la inclusión? ¿Cómo le fue? ¿Aero México? ¿Aleche Lala? ¿Aero México dijo Que quería puros chicos Tipo Polanco Para su Para su campaña Este Y pues antes De que le sintieron Es que es parte De toda la revolución Que se está dando Con toda la inclusión O sea Ves marcas Súper Este Grandes Que están Cada vez metiendo Este Esta diversidad Y aquí en México La verdad es que No Seguimos con El mismo estereotipo Así es Creo que si se tiene Que romper ya Con esto Y desde siempre O sea Ahora que están Repitiendo Ah exactamente Que ahorita Esta en la mañana Bueno la tarde Que están repitiendo Este Telenoveras A la de Limpieza Y Casilda Y Casilda Y las mujeres ricas Este En mi hora ¿Comida? A todo ahora Hay novelas Y en la noche Las puedes ver en prima No es que yo no sé Esas cosas Oiga Y hablando De televisión El día de hoy Fue el último noticiario De una de las figuras Más importantes A la televisión A nivel nacional Y a Jorge Salsa Conditor de Que nadie lo veía Pero pues dicen Que es importante De hecho Nadie lo veía Pero bueno Quiero decir El señor Pues o sea Tenía un Por la vida Y tenía toda la vida En esa noticia A ver Pero por qué te corren De un lugar Pues lo que ya no O sea A ver ¿Ves? Es que O sea Veo O sea Lo veía O sea Su abuelita Y su esposa Y ya Y el pesito Que les puse Están en el Y el tiene un pasto Ay pues Que tiene señora Pero pues nadie lo veía Nadie vea sus cosas Y usted no contaba Porque está en el pasto Señora No hayan que hacer Porque imagen televisión Llega con un formato Muy diferente Con gente joven Fresca Muy cercana Y este chavo Nacho Es buenísimo Es buenísimo Se está llevando El rating de todas Oigan Y no nada más Ellos ¿A quién? Talín 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 Sí Que a la mujer La van a llevar La imagen ¿Verdad? ¿Aquí? ¿Ya está? O sea Para conducir El programa de la mañana No sabes Lo simpático Es el segmento De las momias De buena No Lo simpática Lo puede O sea La señora Es su programa O sea Es un señorón Es una institución Mira La producción La producción De ese programa Tiene muy bien Equidad Todo O sea Dicen bueno Vamos Vamos Le faltaba la figura Exacto Vamos a poner A la señora Digo Yo la vi en un video Que la hija Bueno La nieta La está entrevistando Y todo Ya no puede hablar Y no puede hablar bien O sea Ya realmente Como para tenerlo Un problema Tiene Tiene una situación Lenta Cerebro Y Sí Sí Es un problema Pero Hay Pero Qué padre Que le dejan La oportunidad Aparte Pues aquí como Te lente La verdad Las cosas Digo No te hago Pero Una cosa Es que la pongan Las dos horas A conducir Ahí Señora Como la Mañanera Y que va A decir No Pero Otra cosa Es Ándale Deberían te matar La mañanera ¿Qué? Sí ¿Me imaginas? Entre los dos Salina Pero Otra cosa Es que le den Un segmento Para un cierto Target Público Y un segmento De las manualidades De las manualidades O de Cómo adoptar A tu nieta O una cosa Así Y la nieta Es tan hermosa Es cualguita Mariana Ustedes pueden decirle Que quieran Pero a Imagen Televisión Le ha funcionado Y ya la van a dejar Y le va a seguir funcionando O sea Y qué bueno Que la tengan ahí Mira de veras Talina Fernández A ver a Horacio Villanueva No Definitivamente Sí O de veras Al decir El del Capi Ay no El Capi es increíble Ay en serio Claro Es pesado Yo tampoco lo tolero No El Capi es alguien Que no Tan gracioso Ay No se hace súper ingenioso No se le hace nada gracioso Yo con el de tibón Yo con los No de verdad Ay porque ustedes ya están grandes Sí Ustedes ya están grandes Ustedes seguramente A verlo No pero Otro igual No no Pero lo que me refiero Es que yo siempre Es de la Talina A ver Dije Personas grandes No yo a ninguno Ni el Capi Natalina Sáquenlos Si no Pero han de regresar Alex Caffi Ese es muy Es una tibora Alex Caffi Está peleado Con todos A veces está En el Evaldo TV En el Evaldo No saben ni dónde Vigan saludos A Elizabeth Lozano Y a Carla Arellano Saludos Y aquí tenemos un comentario Que yo creo que ni Que dice Cada vez hay más En Minispeaks Pero también cada vez La cuarta transformación Tiene tres comisiones A la Comisión Federal De la Universidad Que hubo Como les platicaban En el Evaldo Se tenía que decir Se tenía que decir Se dijo Y como les comentaba Los mismos empleados De la Comisión No lo comentan Que no haga pasiones Que están matando mucho Es también una calidad Pues que Que más chicos Oigan la serie De Walter Mercado Que tal Me gustó mucho Me gustó mucho Fíjate ¿Sabes qué es lo que me gustó? Digo Obviamente pues Walter no va Este Lo que me gustó Lo que me gustó O sea digo Digo que Walter no No porque El personaje De Walter Mercado Era un personaje Para mi gusto Muy grotesco Era grotesco Pero cuando Cuando ves El documental La película documental Que le hicieron Te das cuenta De lo que Generó Walter Mercado O sea Walter Mercado Millones Y millones Y millones Y millones De seguidores Y cuando ves Este cuando Cuando nos llevan Al último encuentro Que tuvo con la gente En Miami Es increíble O sea El señor era Genio y figura Hasta la sepultura Como de Brian O sea El señor se estaba muriendo En su última presentación Y salió Y fue como de Cañarte las costillas rotas O sea Y el señor Se agachaba Para tomarse la foto Era increíble A mi la verdad es que si Me sorprendió La figura Lo influenciador Lo influyente Lo que pasa es que Walter Mercado Carlos Llega en un momento En el que En la televisión Latina De Estados Unidos Había muchos huecos Y también Pues digo La gente que iba A buscar al señor americano Pues era gente Que quería que Oírlo Quería que le dijera Lo que quería oír Entonces este señor Detecta esa necesidad De aquí sola Y de ahí Hace un Un mega negocio Y aparte de esto Súmele El personaje O sea Un personaje Que realmente Rompió Con muchos esquemas Sí Exacto Las batas Los maquillajes Y todo Las batas Y capas Porque había Unas batas Completas Y unas capas Completas Entonces a lo que voy Es que el señor Rompió esquemas Y el señor Fue Visto Inclusive conoció A los presidentes De Estados Unidos O sea Ver las fotografías Que tenía La hombre Y dices tú Wow O sea Yo no me lo hubiera imaginado Sí No, no Yo no me lo hubiera imaginado Y la otra serie La otra serie La de ¿Quién le iba a dar? Yo La de Chabela La de Chabela ¿Cómo está? No, pero Yo quería contar Este otro Que también está En el tema Oscuro de ser Ay, la de esta Y Alejandro ¿Está buena? Veanla Es un No, no, no Es un thriller De policía Consexoso Este Este Pues bastante raro A ver ¿Qué nos están bufando? Saludos Al de Mercado Según Todo Al de Mercado Te mando un saludo así ¿De quién? ¿Quién? ¿Aguanta el Mercado? Te mando el saludo Se aguanta el Mercado Y le mando el saludo Se aguanta el Mercado Ah, yo Aguanta el Mercado Te mando un saludo Y le mando mucho 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 Amor Ignoreamos No, no No, no No, no No, no No